A ver, ahora sí, venga. ¿Qué has aprendido en Minecraft? ¡Vamos a jugar! ¿Puedes desconectar este mouse? Oh, sí es cierto. ¿Qué te pasa? ¿Este cubo qué? ¿Tú lo hiciste? Sí. Ay, no es cierto. ¿Cómo hiciste este cubo? ¿Y esta espada qué? ¿Qué? ¿Ese cubo? ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Es tu propia espada? Sí. ¿Tú la personalizaste? Sí, yo la hice. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Qué locura! Esto es lo que es flotante. ¿Qué hacen aquí? Voy a ver por tantita, Coca. Oye, mira qué rayos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hay lo que hice? Voy a pecar. ¡Wow! Oye, ¿el rayo no salió ya? Lo sé. A ver, es que quiero ver este refuerzo que antes no me dejaba. Pero a ver si se puede ya. Oye, no pasa nada con el rayo. No. ¡Wow! ¡Te cayó encima el rayo! Es que como que lo tienes que hacer despacito, con calma. ¿What? Lo tienes que hacer con calma. A ver, vuélvelo a hacer. A ver si lo podemos ver desde arriba, a ver cómo cae. Oye, ¿qué pasa si vendas un cubo de esos, de los otros, del tuyo? No, no puedo colocarlo. No, no puedo. El cubo que personalizaste tú. No, este no, mi hija. No, el otro cubo. Ese, no. ¡Oh, las brujas! ¡Mátalas con tu espada! No, no. No, no, no quiero. No quiero, bruja. No quiero, bruja. ¡Brujila! ¡Brujila! ¡Hola, brujila! ¡No te tome nada! ¡Brujila! Oye, Don Juan es. Don Juan es esposa de Brujila. ¡Vete! Oye, marido. ¿What? ¿What? Estas brujas están súper chafas. ¿Por qué no comen? ¿Qué es la platita de tus amigos? ¿Cómo? ¿Estoy grabando? Sí, estás grabando. ¿No lo sabías, bro? No. ¿Estoy grabando? ¿Cómo los amigos? Sí, estoy grabando la computadora. Haz algo cool, haz algo cool. Para tu público. Ahora, ¿cuántas brujas hay aquí? Amigos, ¿cuántas brujas hay aquí? ¿Qué es la comida? ¡Ah! 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 Muchas gracias por el apoyo, eh. Muchas gracias por todo. ¿Oye, un poquito de permita, ¿verdad? Sí. ¿De la garganta o qué? Y de los mocos. ¡Ah! ¡Ay, pobrecito! ¿Y la tarde está mañana para tu clase, maestra? ¡Sí! ¡Muerte, muerte! ¡Brujila! ¡Brujila! ¡Panchito! Oye, Panchita. ¡Panchita! ¡Panchita! ¡Vente, Panchita! ¡Para acá! ¡Ven, tití! ¡Brujila! ¡Brujila! ¡Saca el golem! Qué orgulloso ¿Cómo se pone el golem? Es con la... ¿Dónde está...? ¿Qué? Estaba apareciendo comiendo ¡Oh! Este es el Iron Golem Amigos Este es el Iron... Que no se deja presentar Hola, soy Arion, ya me voy Quiero verte, quiero verte la cara A ver, déjamelo a mí Déjame... ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Ah, es que soy un bebé? ¿Es como Batman? Sí Sería lo más chido que ese Quitar a esta nariz, pero no A ver si la pegamos ¿Qué? Amigos Que se ve como... Como antes Es un bug, sí A ver, se viene pegando A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, se me murió Un goto de hierro Amigos Bye, bye Suscríbete A sonidos Por también A mandarle A A A A A Bueno, sí Si nos dan su like La broma, amigos Bye, bye Bye, bye Bye, bye No, 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 no Gracias.